y estoy aquí de nuevo trayéndoles el servidor perfecto para mejorar tu puntería en el contra strike no mucha gente busca mejorar su puntería como siempre porque no dispara bien porque no le va bien en los servidores 5 versus 5 o en los públicos y pues este servidor es perfecto para ti el servidor de at match no donde matas y vuelves a matar y si mueres revives infinitamente así porque porque este servidor sirve para practicar para practicar mucho tu aim tu recoil y tus reflejos para aumentar todo en el contra strike les voy a explicar qué es lo que trae este servidor que es de drone gaming también actualmente somos seis jugando así que si son hay muy pocos en el servidor recomiendo pasearse por aquí en medio para que encuentren a los enemigos que los spawn están por aquí en medio siempre puedes practicar con las armas que tú quieras poniendo m2 seleccionas las armas que tú quieras vas a escuchar voces también al matar y si no te gustan la murió si no escuchas los sonidos como mega kill ultra kill si no te gustan los puedes apagar con el m3 yo lo voy a apagar ahora una balita una balita bien 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 aquí pones en práctica todos los vídeos sobre que te enseñado sobre cómo controlar manejar el recoil la ráfaga y todo eso lo puedes poner en práctica aquí así que te recomiendo te voy a dejar la ip aquí abajo para que vengas y practiques como practicar aquí en este servidor no no te voy a decir que los juegues todo el día porque obviamente no vas a lograr mucho jugando todo el día pero sí que una vez al día te pases por aquí unos 10 minutos o un mapa que el mapa dura 25 minutos yo normalmente estoy aquí unos 10 a 15 minutos practicando mi recoil un rato para mejorar más que nada para seguir mejorando para no perder la mira para no perder la mira por así decirlo de del 1.6 porque obviamente el 1.6 siempre va a ser práctica vas a seguir jugando pero si dejas de jugar un tiempo vas a perder toda esa noción que tenías esos reflejos los vas a perder y bueno tienes que venir a este servidor a practicar siempre 10 minutos al día para mantener tu o mejorar también obviamente si quieres mejorar tienes que jugar más tiempo no pero para mantenerse como un pro disparando y dando la cabeza tienes que jugar una vez al día por 10 15 minutos yo lo recomiendo muchísimo también vas a encontrar las estadísticas el menú de administrador obviamente para la gente que es admin también esta opción muy buena de only head personal que va a activar que sólo tú puedas matar en la cabeza los enemigos te pueden dar en el cuerpo pero tú sólo vas a poder matar en la cabeza dando en la cabeza es modo only headshot personal obviamente es una opción que te la recomiendo siempre y cuando mejores me entiendes aquí por ejemplo se me hace difícil darle porque su cabeza está encima de la madera pero es una opción para que puedas mejorar un poquito más no le puedo dar ahí está listo obviamente no es fácil no es fácil este modo pero si quieres desactivarlo le puedes dar en el 4 de nuevo y se desactiva y nuevamente le puedes dar en el cuerpo a los enemigos así que no se preocupen los invito a todos obviamente a todos lo que quieran mejorar en este juego a que visiten el servidor se pasen lo visiten un toque si no les gusta pues obviamente no no los voy a obligar a quedarse pero si quieres mejorar verdaderamente te invito al servidor dónde están estos mancos que haces arriba tampoco puede estar campeando es malo cambiar ella ya se los digo desde desde ya no puedes cambiar en un dm eso eso va a contar las reglas del conteres trae están por medio están por medio vamos a buscarlo vamos a buscarlos tengo uno de atrás ok 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 a ver no los veo aquí están uno uy acá tengo uno más me quería acuchillar vale poco a poco se va llenando el servidor como ven por las noches siempre se llena porque obviamente la gente entra más a esa hora a practicar a mover su mira oh 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 ese nabi muy bueno eh pensé que lo había matado ya ya saben de lejos hay que dar balita por balita y de cerca si se puede rafalear de cerca o de rangos medios se puede rafalear sin problemas pero de lejos si recomiendo dar balita por balita más yo que tengo esta mira gigante que ahorita estoy con el steam no estoy con el ruso ah también no los había dicho pero en este servidor al dar al matar en headshot las balas se te recargan automáticamente al dar headshot las balas se te recargan automáticamente y cuando matas a uno te curas 15 de vida eso más que nada sirve para que puedas mantenerte no para que puedas aumentar tus reflejos y así pues curarte automáticamente y que sigas matando y que llegues lo siempre lo digo en el dm para poder mejorar tú en un dm que tienes que hacer tienes que matar más veces de las que mueres obviamente el comienzo no va a ser fácil al comienzo vas a morir muchas veces y vas a matar pocas y vas a morir muchas pero poco a poco poco a poco todo es poco a poco miren yo voy 47 y eso lo muerto 26 veces eso quiere decir que voy bien me entienden eso es al comienzo no no apres no se vayan apresurados que sí que si mueren muchas veces no se frustren porque obviamente es práctica 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 seguir jugando seguir jugando van a revivir nunca todas las todas las veces van a estar manteniéndose reviviendo casi me trago ahí van a revivir así que no se frustren solo mantengan su mira y con el arma que crean que son no son tan buenos esa arma úsenla para que mejoren yo el laca la domino muy bien por eso estoy grabando con el laca porque realmente es el arma que más me gusta y bueno cosas espero que te haya gustado el vídeo es solo un vídeo cortito donde no enseño no te enseño a jugar obviamente pero te enseño un servidor muy práctico para que tú puedas mejorar tu recoil en este mundo del counter strike no bueno de todas maneras si no quieres mejorar tu recoil te invito a los otros servidores de drone gaming que lo vas a tener aquí abajo o si no en drone gaming punto net barra servidores aprovechen las ofertas de halloween que son hasta el 31 de octubre y bueno nos vemos en un próximo vídeo causas amor paz y contra el strike chao chao yo quiero una shorty para mi cuarentena que me sirve a sanagota para la cena escucha mi trap y se envenena me pone cadena y la cama trena yo tengo una shorty para mi cuarentena que me sirve a sanagota para la cena escucha mi trap y se envenena